Y este 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una fecha que busca visibilizar un trastorno que afecta a más de 300 millones de personas y que incide significativamente en las tasas de mortalidad a nivel mundial. La depresión impacta a personas de todas las edades, aunque son las y los adolescentes y las personas adultas de grupos con mayor afección. Hoy para hablar sobre este día y sobre cómo nos podría afectar la depresión y a quiénes podemos acudir, tenemos en la línea al doctor Salvador Guerrero Chipres, el expresidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Muy buenos días, Salvador. ¿Cómo estás? Gracias por tomar esta llamada. No, muchísimas gracias, Alexia. Muchísimo gusto de saludar a tu audiencia y muchísimas gracias por permitirnos la oportunidad de decirles que el Consejo Ciudadano, como se sabe, además del tema de guía jurídica está muy, muy comprometido con el asunto del bienestar emocional de la población. Así que nosotros estamos planteando que en este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión podemos recordar primero que el 80% de todos nosotros, los mexicanos, vamos a tener una crisis severa de depresión, una depresión profunda a lo largo de la vida, una al menos, y que esa depresión es mucho más frecuente y está mucho más cerca de lo que a veces imaginamos y que se advierte a partir de diferentes fenómenos. Frente a ello, el Consejo Ciudadano tiene un equipo de 117 psicólogas y psicólogos que cotidianamente, todos los días, a toda hora, pueden proveer los primeros oscilos psicológicos para quienes tengan el infortunio de encontrarse frente a este trastorno. Salvador, creo que es importante visibilizar qué significa la depresión, porque muchas veces desestimamos y decimos, ah, bueno, pues es que a lo mejor está triste, o en el caso de las y los jóvenes es que es la adolescencia y son los cambios de humor, pero ¿cuáles son las señales de alerta para darnos cuenta que no es tristeza de un día y que es algo más grave, más profundo como la depresión? Bueno, es una muy buena pregunta. En general podríamos responder que hay elementos, tú ya anuncias algunos de cierta manera, que se presentan, que nos permiten asumir que hay una indicación de que el padecimiento está ahí. Por ejemplo, la pérdida de la capacidad del disfrute de cosas cotidianas, que normalmente formaban parte de nuestro gozo, sean de carácter laboral, estudiantil, deportivo, familiar. El tema de la falta de motivación, que también se asocia estacionalmente con algunas formas de experimentar nuestra cotidianidad, que ocurren sobre todo entre diciembre y marzo. La tristeza permanente, no digamos aislada o eventual, como tú lo mencionaste, sino que tiene un carácter más crónico. Los trastornos de sueño y de apetito, diferentes de aquellos que veníamos percibiendo, más agudos, más extendidos, más frecuentes. Problemas de concentración en el trabajo, o inclusive el olvidar que hace unos minutos dice aquello que dije que tenía que hacer, pero ya se me olvidó. También ahí se está reflejando la sensación de cansancio y también lo que tú tocas muy bien, la aparición de una irritabilidad que no estaba presente, sobre todo en los adolescentes. Y tú mencionaste al inicio de la conversación un dato que yo preciso, que es el tema de que el 73% de las atenciones que ofrece el Consejo Ciudadano desde la capital nacional contra la depresión provienen de jóvenes de entre 12 a 30 años. Oye, Salvador, dentro de estas estadísticas, por ahí vimos, está en las redes sociales, me parece, del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, que son más mujeres las que están acudiendo a estas citas, este apoyo que brindan. ¿Es por una cuestión, digamos, que las mujeres estén más predispuestas a tener depresión, o más bien que las mujeres están siendo más conscientes de la salud mental, o cómo está este dato, si nos podrías precisar, Salvador? Bueno, como todo es multifactorial, por supuesto que las mujeres, defiendo yo, son mucho más capaces de comunicar lo que sienten y están más dispuestas a abrirse respecto de aquello que puede solucionar sus problemas. Pero también hay, objetivamente, condiciones de estrés mayores sobre ellas. Tienen más responsabilidad en la casa, tienen a veces más responsabilidad económica, a veces son las únicas responsables en el treinta por ciento de los hogares mexicanos de llevar la responsabilidad de la provisión. Entonces, también son sujetas a diversos tipos de violencias, incluidas las que provienen de sus personas más cercanas, sean elegidas o consanguíneas, y un conjunto de elementos. Entonces, no es extraño que el setenta por ciento de los reportes que indican depresión, por ejemplo, de los cuatro mil doscientos veintinueve que atendimos en el dos mil veintidós, provengan precisamente de mujeres. Espero que eso ayude a responder esta pregunta, Alex. Sí, muchas gracias, Salvador. Finalmente, ¿cómo le hacemos para contactar a estos ciento diecisiete psicólogos y psicólogas que mencionabas están en el Consejo Ciudadano para la Seguridad de la Justicia? Hay que sacar cita, ¿cómo funciona la dinámica? Bueno, es el teléfono de acceso permanente, muy fácil, es cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, treinta y tres, cincuenta y cinco, treinta y tres, también hay un WhatsApp, hay que decir que tenemos oficinas en Amberes, cincuenta y cuatro, en la colonia de Juárez, en Lucidalgo, Monroy, número cien, en el barrio de San Pablo, en Iztapalapa, en Morelos y Pabón, treinta y tres, en Azcapotzalco, centro, y en Tintoretto, treinta y nueve, en la colonia de Santa María, en Anualco, en Benito, en la alcaldía de Benito Juárez, también abrimos un módulo en la central de Abasto, entonces ahí se puede proveer la atención, no hay límite de consultas y respondemos muy rápido, normalmente menos de cinco segundos estamos respondiendo el teléfono. Solamente para, yo sé que te he preguntado esto en otras ocasiones, pero creo que hay que dejar claro que, pues no es solamente para gente de la Ciudad de México, ¿no? No, por supuesto, de todo el país, de hecho, el reporte que te indiqué de que ya suman nueve mil doscientos cuarenta y cuatro del año dos mil veinte a la fecha, provienen de todas las entidades del PAS y sí destacan, por supuesto, la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla, Nuevo León y Jalisco, entre quienes nos hablan más frecuentemente. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, como siempre, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Gracias por compartirnos esta información y por la labor que está haciendo el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia aquí en la capital del país. Te enviamos un abrazo. Gracias a ustedes. Buen año y gracias a ustedes. Hasta luego.